Hanger Mosquera ya se encuentra en la ciudad a disposición del técnico Wilson Gutiérrez y se integra con el resto del plantel de la máquina amarilla. Al jugador se le realizaron la respectiva valoración médica para el ingreso con los demás compañeros. El deportista expresó las expectativas frente a este equipo en la ciudad. Bueno, las expectativas que tenemos primeramente es de conseguir los objetivos que nos hemos trazado como grupo, en lo personal, por ahí venir a brindarle seguridad al equipo, aportar mi talento y bueno, esperamos de poder estar a la altura para lograr todos esos objetivos. Entonces, aportar todo lo que es mi característica de fútbol, velocidad, el buen juego aéreo, seguridad y esperamos pues de estar muy atento para poder brindar esa seguridad que todos esperan. Sí, este es un equipo bastante joven donde hay jugadores también con gran trayectoria como Kleider y ya había tenido la posibilidad de jugar con él, entonces por ahí ha sido muy fácil la adaptación al grupo. Se espera que Mosquera pueda integrarse y acoplarse con los demás deportistas para estar al nivel y jugar en las próximas fechas de la máquina amarilla.